Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios En este caso estamos con Ursi Uy, que lindo Ursi Y Junko, pensaste que te iba a dejar de lado Aquí la tenemos, que Junko No va a hablar por razones de micrófono Pero la vamos a tener en ayudándonos el día de hoy Ella se ha metido con el mod de los dinosaurios Y nos ha traído esto que es un huevo de anquilosaurio del Jurassicraft Que no creo que yo me vaya a meter con ese mod en esta temporada Pero vamos a dejar al pequeño animalito aquí ¿Vale? Es un huevo, creo que es un huevo ¿Y qué hago con esta cosa? ¿Vale? Aquí está Creo que está escribiendo, ¿eh? Debes ponerle antorchas Ah, vale, vale ¿Y qué hago? ¿Lo agarré o lo rompí? Pues déjalo ahí Eh, yo no tengo huevo, ¿eh? ¿Lo tienes tú? ¿Lol? Eh... No pasa nada Junko, vamos Ya sé que te cuesta mucho sacar uno de esos cada uno ¿No? Bastante Vale, la próxima lo tendré en cuenta Pero bueno, Jun El caso Para el día de hoy Tengo pensado ir a matar mobs Y también tengo pensado continuar un pelín con el botania Y dejando las excepciones de lado Voy a darle un regalito a Junko Que por cierto Voy a mostrarles Eh... La casa de ella Decirles que me robaron cosas desde el Evilcraft De... El lugar del Evilcraft Junko Ah, vale Ella tiene las alas de murciélago Por cierto Ella puede volar No sé cómo... Ah, ¿y cómo hiciste favor a farmear murciélagos tanto? Bueno Sumaka Usai Vale, esperen Es que siempre me equivoco de entrada He cambiado la distribución de la casa Junko ¿Dónde estás? Ah, vale Estás un poquito perdido, amiga mía, ¿eh? Espérame afuera de la casa Que ahora voy a llevar unas cositas Y... Y nada Y continuamos con lo que tenemos que hacer Vale Estos son todos patatas Protas Ahí estamos Patatas dije Ahí Estamos muy bien Hay un pelín de lag Pero es porque estamos usando Discord Discord Eh... Cuando las dos personas no tienen la mejor conexión de internet del mundo Feta un poquito Pero... Ahí estamos Ha salido Quédense tranquilos Chicos Que... Me imagino Que en un ratito va a volver Creo, ¿eh? Sí, sí Me imagino que sí Es que a veces a Junko le peta un poquito Pero vamos a ir preparándole lo que tenemos que prepararle Que básicamente es utilizar maná Para hacerle cosas de botana a esta maravillosa muchacha Vale Y esto... Tenemos esto generando maná a partir de carbón que lo está consumiendo excelentemente Y ahora tiramos las patatas que tenemos encima aquí dentro Y genera patatuelas del botania Que son estas cositas aquí que les vamos a dar un parayunco Ahí está Ahí está Vean cómo saltan Qué felices que son Fotito con las patatas Ahí estamos Este es uno de los episodios más raros que he grabado en mucho tiempo Junco Vale, a Junco se le ha ido el internet totalmente Se le fue totalmente internet Madre mía Creo que John está grabando por su lado Y tengo por cierto rango youtuber que me lo dieron en el capítulo anterior Que quienes no lo hayan visto está abajo en la descripción de los videos Les voy a ir a mostrar la casa de Junco Que está al otro lado de esta Hoy lo que tenemos que hacer es un pelín de mal estilo Ponernos a crear una forma mejor de obtención de maná Les dije que íbamos a hacer Estoy haciendo para mi canal Mineando y explorando algo Es decir, hola Ah, ok Vale, ok, muy bien Un tal lapse chicos es básicamente poner cosas encima una de la otra Para no estar gastando tanto tiempo entre cosas y otras Yo prefiero grabarlo todo Aquí está la casa de Junco Como pueden ver Y le voy a dejar las patatuelas aquí Una, dos, tres Ah, que ya no tengo permiso para la casa LOL ¿Qué hace Nexus aquí? LOL Vale, voy a ponerle una patatuela aquí Aquí no tengo permiso en ningún lado Vale, se los voy a dejar aquí afuera Eh, Junco nekomatsu Ahí, ahí, ahí Mira que felices que son Qué lindas que son mis patatuelas Bueno Ahí está Un conjunto de pequeños almiscleros Viendo directamente dentro de la casa de Junco Ahora bien Dicho y hecho todas las tonterías que querías Bromita Irían mis sentimientos Que sepas que tu bromita ¿Qué broma? No sé de qué está hablando, eh Os juro que yo no rompí nada Vale Me voy a meter por aquí Y vamos a buscar un poco de hierro Porque me quiero hacer La mejor moderadora Te amo Yondalto El mejor Matatito Eh Vale El tema No entiendo absolutamente nada De lo que está pasando Pero Lo cierto chicos Es que hemos Crafteado En el capítulo anterior Las cosas Del Eh Soundcraft Y ahora lo que queremos hacer Es con el cristal Craftear Y con la obsidiana Que he dejado No me acuerdo en dónde Esperen un minutito Que no me acuerdo Dónde está la obsidiana Y Aquí tiene que estar No 13 de obsidiana Más uno más Que tengo aquí dentro 14 Que supongo Me supongo Que estos 14 obsidianas Me servirán Para hacer Eh Cosas del Del mod ¿No? Me preocupa un poco Porque Shunko Estuvo esperando hoy Todo el día para grabar O estuvo Estuvo esperando en realidad Para grabar Y no sé Si el internet La va a dejar de pago Otra vez O no Esperemos un minutito Que voy a ver Cómo se hacen Estos Estos tanques Que sé que se hacen Con cristal Pero no recuerdo Cual era el crafteo Vale Esto no ¿Qué leches es esto? Diamonds Furnaces Ah Se pueden hacer Los Furnaces mejores Vale Todo esto es de distintos mods Que iremos tocando A lo largo de la serie Pero lo importante Eh Una Peradera llena de vacas Madre mía Esto no Esto no ¿Qué es esto? Ah Pico vitreo Joder Hay cosas que tenemos que hacer Si o si Vale Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Pero estamos cerca Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Esto tampoco Esto tampoco Para que me tiran Este mod Vale ¿Qué leches es eso? Vale Esto es de Vale ¿Y esto qué es? Lingote de Endium Del Thermal Foundation Hay muchas cosas Que no termino de entender Bien ¿Y para qué quiero cristal yo? Joder Es que Vale Esperen un minutito Que vuelvo en Minecraft A su lugar Voy a Cerrar una cosita Aquí abajo Para que no me vaya ¿Vale? Ahí estamos Mucho mejor Ah Vale Ok Que se están insultando Por el Skag Voy a ver si se genera Si se puede hacer con Occidiana Lo que queremos hacer ¿Vale? No 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 Por favor Dime que está cerca 62 Crafteos de todos los colores ¿Vale? Y aquí hay más Crafteos de todos los colores Vale Lo que yo estoy buscando Son los tanques de experiencia Que creo que es esto de aquí No 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 ¿Dónde están los tanques, macho? Me voy a dar a la O Y lo voy a buscar por el mod Open Blocks Open Blocks Es Open Blocks Es Vale Es Open Blocks Vale Ahí tenemos Disculpen por la puerta chicos Y esto acá son Paneles de cristal eran Y obsidiana Así que vamos a hacer los paneles de cristal Y cuatro de obsidiana Por cada uno de estos que tenemos que hacer Así que Necesitamos mucha obsidiana Que será cuando tengamos un pico mejor Vale Esto ya lo tenemos Esto no No tengo yo Vale Pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos Eeeh ¿Qué pasó? Vale Disculpen por el sonido de fondo chicos No es mi intención Vale Vamos a seguir con lo que estamos haciendo Vale El tema Es que Es ponerme a grabar Y que se meten a preguntarme cosas Que no me preguntan en todo el día Que no me hablan en todo el día Me pongo a grabar Y es instantáneo macho Vale Vamos a poner Esto aquí Esta va a ser la pared de la experiencia Vale Este lugar Nosotros después vamos a poner El coso Obviamente van a haber Muchos más tanques Que solo los que hay aquí Y vamos a ir acumulando experiencia Que también tenemos otra forma De acumular experiencia Que es más novedosa Por así decirlo Que es esta cosita Que está aquí Que la voy a sacar Y sirve para Básicamente Llevarnos experiencia De un lugar al otro Creo que Se queda guardada La experiencia aquí adentro No sé No sé Así que vamos a dejarlo aquí Me preocupa en serio Junko Porque había esperado Y esperó a que yo me meta Pero Nada Es simplemente El internet Que no No le va bien Aquí Vale El tema es que esto Buscándolas Me preocupa mucho Que yo Se esté tomando Extremadamente en serio Lo de YouTube Vale Voy a poner esto aquí 1, 2, 3 4, 5, 6 Prefiero guardar La experiencia En los tanques Porque después Podemos hacer Un sistema De almacenamiento Mucho mejor Con el cual Vamos a Traficante de vacas Aquí están hablando Estos muchachos Vale Ponemos esto así Y ahora esto Lo ponemos así Y no era así Creo que era así Vale Tenemos Un drenador De experiencia Y con esto Tenemos Un drenador De experiencia Que como solo Es para nosotros Tenemos un drenador De experiencia Excelente Ahora Venimos por aquí Y lo depositamos En su lugar Y ahora vamos a Acercarnos Toda la experiencia Que tenemos arriba Esta es la mejor Forma chicos De Almacenar experiencia Aunque sea Vale Listo Ahí va Solito Traven Travelling Mercent Que? Travelling Mercent Fue asesionado Con su Legion Mods Ah Legion Madre mía Quien es Travelling Mese? No se No se Vale Ahí estamos Suma Kousai Vale Se están poniendo Unos nombres De raro La gente Aquí dentro La experiencia Macho Se frenó Que pasa aquí Eh Si Vale Vamos a seguir Largando esto Se bubea No? Aunque creo que Si hago así Shift click Voy a dejarla Más rápido Había una forma Creo que si hago Shift click Quito la experiencia No? Si La quito Y la voy quitando Por niveles Pero a cambio Yo me la quiero quitar Ahí está Vale Esto va a tardar Un poquitito Cada vez Va a ir más rápido Porque aquí Ya empiezas a ir En un bucle Donde va a ir Cada vez más rápido Pero a mi Lo que me preocupa Es que el servidor Va tan Extraño Que Hola Que Uff Que no es fluido Saben? Me va bajando 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 Y aquí hay 45 niveles De experiencia Que conseguimos En el otro recapitulo Pues shi shi Ahora Vamos a ponernos Con el botania A hacer Cosas del botania Básicamente Vamos a ver Yo Porque aquí había hierro Solo O sea No Sin nada Bueno El tema Vamos a ver Con el lexica botania Que es lo que tenemos Que hacer Vale Esto no es el lexica botania Esto es el lexica botania Que parece que recién Lo acabo de abrir En esta carpeta Vale In game Vamos a empezar Con El loto negro Que ya lo utilice El wrap Parece que El creador De este mod Decidió añadir Una extraña mecánica En la forma De wrap No se que hace Probablemente Algo malo Que Es esa cuarta pared De la que hablas Esto no se que es Pero bueno Había una pagina Dentro del mod Que A la que no se podía accesar Pero aquí están Obviamente Las cosas nuevas Que agregué Yo en la extensión Del mod Vale Que van a estar Cada una En su lugar Donde tienen que estar Ubicados Fluji Creo que esto no está Flujicador de maná Espejo de maná Distribuidora de maná 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 Pim 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 Vale Pero yo lo que necesito Desde flora generadora Está la asgardeloin Que no se que es Asgardeloin Vale Tragarrocío Termolila Zorladelia Pero yo Tendríamos que hacer Una termolila Chicos Pero necesitamos Primero hacer Las runas Y para hacer las runas Necesitamos Un altar Que es un aparato De generación Que los aparatos Ya me estoy acordando de a poco Esto fue para todo Para poder llegar a este punto Pero Primero necesitamos Un alchemizado de maná Que Es un alchemizador de maná Básicamente Que se hace con Dos soportes para pociones Piedras vivientes Dos de oro Y una piedra de maná Para eso Necesitamos Varitas de blade Que no tenemos Para las varitas de blade Que no tenemos Necesitamos Ir Al nether Y Todo esto cierra Con decirles Que hoy nos vamos Al nether Vale Vamos a ver Que podemos farmear Pero Si no Lo que podríamos hacer Es buscar Obsidiana Y hacernos un portal Y acabo de gastar Obsidiana ¿No? Si Me quedan dos Vale Como podemos hacer Tengo agua Así que simplemente Podríamos ir a buscar Y encender un portal Al nether Vamos a hacer eso Vamos a ir a buscar Si No es que no esté programado El episodio Simplemente Es que me metí Para grabar con Jun Porque esta ya estaba disponible Y Y nada Desapareció De mi vida De mi corazón Y tengo un nipo Que no se dan una idea No se por qué Pero bueno Vámonos por aquí De aquí Salimos directamente A una zona De mar Creo Y que si acabamos Para abajo Va a ser toda suena No nueva Pero que nos va a servir Para nuestro objetivo Tuve que empezar De vuelta Con el Evilcraft Porque me radiaron La casa Es algo malo Que pasa de vez en cuando Acreguí La duda es Aquí habrá obsidiana Y necesito más cristal Así que Bienvenidos a mi mina de cristal Personal Saben Ah Esto tiene auto smelta Así que Todo esto Lo puedo cocinar Instantáneamente Así que Voy a llevar todo este cristal Si no se habrán dado cuenta Que es lo que estoy haciendo Pero bueno Vale ¿Cuánto cristal tengo? Tengo 49 cristal En un momento En un momentaco Vale Bajamos aquí Aquí no hay obsidiana Pero yo me imagino Que en algún momento Recorriendo O bajando Es que tendré que estar viendo El mini mapa Vale Voy a bajar Con miedo a que se me buguee Siempre tengo miedo De que esto se me buguee mucho Vale Vamos a buscar Lo que estamos buscando Que es obsidiana Y tengo antorchas encima Así que no hay ningún problema Tengo palos Así que si encuentro carbón Muy amalas No puedo ir por aquí Porque aquí está el bio mala Raro Tenemos que bajar Vale 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 En el episodio anterior Que lo habré publicado Ayer Nos encontramos Con una casa De Jugadores Con casas de jugadores Y estuvimos viendo Que mal protegidas Tienen una Soreberry Esta experiencia Yo les dije Chicos Que no iba a revelar La posición De esas zonas Sé que Me lo van a decir mañana No voy a revelar La posición De esa zona Por el simple hecho De que si lo hago Estaría interviniendo Demasiado mal En el juego De una persona Y no es Ni mi intención Ni me motiva A hacerlo Así que vamos a ir para allá No No es ir Bajo ningún punto de vista Contra los suscriptores Que sé que muchos Esto lo expliqué ayer Pero lo vuelvo a explicar hoy Por si no le prestaron atención A mi Me preocupa Más que nada Que el servidor Este jugando bien O sea Sé que cada tanto Hay gente que se mete A robar dentro de las casas Como pasó antes De que inicie el episodio Pero yo sigo Con la idea Y la fascinación De que en algún momento El servidor Comprendan Que es para jugar Y no para Ir en contra De otras personas Que Muy a malas Somos toda gente Que Prefiero Mil veces Que nos ayudemos Entre nosotros Antes de que Antes de De que se empiecen A robar Entre ellos Sé que hay mucha gente Que se pone a robar Dentro de los servidores Porque Oh joder A mi cada Cada X tiempo Desaparecen cosas Que O por X o por Y Yo no tenía protegidas O algo por el estilo Y me mosquea Me mosquea Muchísimo Pero bueno Es lo que hay Voy a poner una antorcha Aquí arriba De tratar de salir De aquí Porque aquí Hay un lugar Que parece ser Bastante interesante Creo Si no me engañan Vale Estoy en un pequeño Problema Vale Vale Si estoy No en un pequeño problema Estoy en un problema De proporciones Bastante Interesante ¿Saben? Vale Yo me imagino Que si pongo Antorchas Vale Vale Voy a empezar A poner bloques Vale Aquí Supuestamente No hay de esta Agua Poderida ¿Saben? Vale Voy a Avanzar Hacia aquel lado Que no puede ser Que esto sea Todo laguna ¿Macho? ¿En serio Me acabo de meter En una laguna? Vale Creo que Hay una forma De que yo pueda avanzar Vale No he hecho esto En mi vida Y es la forma De mineado Más extraña Que conozco Pero aquí abajo Hay un hueco Un hueco Iba a decir Un hueco Impresionante Vale Por ahí es por donde vengo Me imagino Que si avanzo Por este lado Llegaría a un punto Que la caverna De agua Ostras Es que Madre mía Acabo de encontrar Una caverna marítima Debajo de Debajo de este Este especie De fango Raro Me va a comer Entero Vale 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 Listo A ver si puedo salir de aquí Sería Hasta honroso De mi parte Salir de aquí ¿Saben? Y deshonroso Era haberme metido Vale Ostras Estoy en un problema Si, si, si Estoy en un fucking problema No voy a poder salir de aquí Vale Eh, no se donde estoy Eh, no se donde estoy No se donde estoy No se donde estoy No se donde estoy Vale, donde estoy Bien Eh, pero un minutito Ya se que alguien me esta pidiendo OTP Pero asumo que la situación en la que estoy ahora Es un poquito Es un poquito Apremiante ¿Saben? Vale Un minutito Que igual Eh, de aquí Hoy no salgo Vale No se que esta pasando Vale Ponemos antorcha 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 Ya se que hay que hacer Bien No 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 Antorcha Joder Vale Ya se Vale ¿Por qué no puedo poner bloques? Simplemente quiero poner Vale Antorcha Eh No voy a aceptarle TP A la persona que me pidió Pero donde entre a picar ¿A qué me pidió TP? Eh Ves Paisano Amigo Mira tengo ahora ¿Por qué me pidió ¿Por qué me pidió TP este muchacho? Bueno Ponemos esto de lado Vámonos aquí Uff Obsidiana necesito Y acabo de pasar por una situación más extraña Que no he pasado en mucho tiempo Es más Eh Es una mesa que se llama Llama Que se llama Llama Vale Vamos a seguir pasando por aquí Aquí ya tiene que haber lava A ver Porque la estoy escuchando aparte A ver A ver A ver Sí Aquí hay lava Pero montones ¿Eh? Así que Uy Y peluche Mucho peluche Vamos a quedarnos con el peluchín Peluchón La cabeza del mochón Vale Y un poquito más De piedra Negra De cristales de heavy craft Que al fin y al cabo A mi me sirve Obtener Voy a ver si hay lava hacia arriba No Hay más de este líquido asqueroso Pero no No Joda Es que ¿Para qué? Lava Vale Y parece que berries Ojalá hayan berries de experiencia Por el simple hecho de que tengo ganas de obtener berries de experiencia ¿Sabes? Vale Lava Mira Un pequeño piso reforzado de lava Que a mi me viene bastante bien Así que Lo mismo que hice en capítulos anteriores Me voy a poner a picar la lava La obsidiana Y rogar porque no Se caiga ¿Sabes? Pero si hacemos algo tal que así Podemos empezar a picar la obsidiana Listo Muy sencillo Eh Esta es la mejor forma que conozco a día de hoy De picar la obsidiana ¿Sabes? Voy a picar este La agarramos Se solidifica primero el bloque Porque primero el bloque se actualiza Antes de que se queme la lava Así que Estamos Perfecto Estamos que nos salimos Hay un lag en el servidor Medio extraño No se los voy a negar ¿Vale? Ahí estamos Uno más Ahí estamos Esto es lo que me gusta en Minecraft Cuando El Minecraft Aunque no Aunque no lo parezca Se vuelve técnico Porque esto es Minecraft técnico A mi No me engañan Que Uno se puede hacer Poner a hacer cosas con redstone Y prenderse fuego Como un idiota Como estaba haciendo yo recién Y se vuelve a actualizar el bloque Y vuelve a aparecer Un bloque Donde tú te estabas quemando Di que sí El servidor está yendo Al 100% Eh Muy bien Muy bien No sé que le está pasando a este servidor Pero bueno Ah Y va a pasar Ah no no El reinicio del servidor Miren Hoy llegué Extrañamente Antes del reinicio del servidor Porque en un ratito Me voy a poner a entrenar Así que Nada Eso Eh Tengo 12 obsidiana Que es suficiente para irme Voy a agarrar mi cubito de agua Y me voy de aquí Barra home Y nos hacemos un portal sete al nether Que va a estar La par de entretenido Tendré que hacer Una serie de portales al nether Cosa de poderme hacer Un Eh Sostilesio De Pigmans O sea Un conjunto de Portales Que me sirven Para Me sirvan para Spawner pigmans Aquí fue donde me robaron Justo ahí Que lo cual Sigo diciendo yo Que me parece una lástima Una hora De grabación Grabando El muchacho De De forma que no paraba Eh El muchacho este no para Vale El tema Sé que algunos me dicen Que empiece con el thinkers Pero el thinkers me quiero Pener en un rato Porque quiero empezar Más o menos Eh Un poco con cada Con cada uno de los mods Saben No No me quiero poner Ahora con el thinkers Uy miren Shunko ha vuelto a entrar A ver Eh Nada Voy a poner el portal Aquí dentro Vale No Voy a ponerlo en un lugar Que no estorbe mucho Aquí lo voy a poner Vale Además creo que da la altura justa Un Dos Tres Ahí se fue Shunko Uno Dos Un Dos Tres Cuatro Saben Y cinco Y seis Y nada No No sobro uno Voy a ir a ver Que paso con Shunko Igual Le quedan Diez minutos de episodio Que haya empezado Y haya terminado Medio raro Pero bueno Ha salido Muy bien Creo que le acabo de petar al Minecraft Pongo esto aquí Pongo patatas aquí Pongo Voy a poner Cosas Bloques Que he conseguido aquí Voy a poner las cosas de Devilcraft Esto La verdad me ayuda mucho Porque Me deshago de cosas Que no me sirven Por el momento Esto lo voy a tirar Y cosas de Thumbcraft Las voy a meter aquí abajo Que tengo esto Y esto Y de la actualidad de Itions Esto va en cosas de mods Y listo Y ahora Simplemente necesito Un poquito de hierro Vale Y nos vamos al Nether Ponemos esto aquí Y esto lo ponemos aquí Y sacamos el Pedernal Y Shunko no apareció Nunca más Que bien Oye Cuando desaparece gente Del servidor Donde estás grabando Te preocupas Te empiezas a preocupar Muy bollón Lo bueno Es que Con el día de hoy Ya tengo un día más Para grabar Y mañana No sé si pueda llegar A grabar Porque voy a llegar Muy cansado De la FAP Y Porque mañana Me tengo que levantar A las 6-7 de la mañana Y ahora Tengo que ponerme A entrenar Básicamente Listo Estoy en el Nether Vale ¿Dónde estoy? Exactamente Se ha generado Un portal Nether Vale Quiero ver Dónde estoy Primero Voy a ponerme Un marcador Que voy a ponerle No Voy a ponerle Un marcador Que diga Primero Tendría que ir a buscar A Shunko Así que ahora Vamos a buscar A Shunk ¿Cómo pongo Un marcador? Ahí En Entrada Listo Guardar Y ahora Nos vamos a buscar A la Shunko Vamos a ver Si Tienen suficientes Cosas Como para entrar Vale Vale Vamos para atrás O para adelante Bien Eh ¿Ontoi? Eh Tengo un problema Que es la segunda vez Que me pasa esto Me hice La casa Del Nether El 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 portal Portal Al Nether Y Aparecí En Casa Ajena Sin Proteger Ah no Pasa nada Mételo Igual Sin proteger Esta casa Está sin proteger Macho Estoy en un pequeño Gran inconveniente Primero No voy a llevar Las berries De experiencia Porque Si bien No me voy a llevar Las cosas Las berries En si Esto es todo De experiencia Que no voy a desperdiciar Eh Le tendría que decir A Shunko Que no se meta En el En el portal Del Nether Saben Eh Vale Shunko Vas A Ver Un Portal No Te Metas Vale Vale En donde estoy Y que hago aquí Que casa es esta Macho Vuelve Villapoque Se llama el tipo Esta Villapoque No Estoy en un pequeño Gran Predicamento Eh Que 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 hago aquí Espera Esta casa No es Una de las Casas Que cabrones Es una de las Casas que Encontré El otro día Yo Nada Eh Que a los tipos Estos Tengo una entrada Directamente Y yo Si me meto Al portal No volveré A aparecer Nada Que A ver Quiero ver Una cosita Quiero ver Por qué me da Tanto lag Vale Quiero ver Si puedo ayudarme Ah no Bien Uff Que susto Nada Es que Bien Por lo menos Lo tiene protegido Lo de la Barrio de experiencia No Porque no me dio Ningún aviso Es más Eh Vuelve Villa Poke Claro Tiene protegido Aquí Eh Si yo Vale Quiero ver Una cosita Nada Me voy De aquí Voy a ver Si vuelvo a aparecer En mi casa No Tengo un pequeño Problema Vale Aquí Me voy a meter Vale Eh El problema Más grande Que se ha presentado En un servidor A lo que va De temporada Vale No Estoy en la casa De este tipo Eh Vale Voy a hacerle Build Barra home Eh ¿Qué hago? Eh Voy a poner En cartel Como un portal A casa De Villa Poke Así Sencillo Y me voy A guard Nether ¿Vale? Sencillo Fácil Eh Esto Voy a avisarle A los administradores Que se vean Este video Porque creo Que hay un Pequeñísimo Bug En algunas Partes Y Y Nada Hay que Hay que Solucionarlo Ah Villa Poke Listo Listo Voy a hacerme Un Warp Nether Usamos Los últimos Cinco minutillos De episodio Para extraer Del Nether Las varitas De Blaze Y listo Sencillo Fácil Para toda la familia Vamos a ver Donde hay un Una Una Dungeon Del Vale Tengo otro Pequeño Problema Tiene ese Donde puede haber Aquí Una Dungeon Uh Vale Si yo pico Esto Me salen Bueno Por lo menos Me llevo Muchos de estos Ladrillos Que Eh Mal a mal Vale Esto no es lo que yo Estaba pensando Como Diversión Ni nada Por el estilo Pero Vale Hay mucho Cuazo Cuazo Bien 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 Eh Este pico Nada Se la pega ¿No? Vale Voy a empezar a meter De estos ladrillos En la mochila Porque estos ladrillos Son Eh El material El material principal Para uno De los adornos De la casa Y no sabía que Eh Para uno De los bloques De construcción De la casa Que ya van a ver Que están muy buenos Que los tuvimos En la anterior temporada Vale Es más Tendría que empezar A procesarlos Los tendría que procesar Y luego meterlos En la mochila ¿Saben? Vale Ostras Lagazo 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 Listo Es que pico tan rápido Que bugeo Eh Bugeo el juego ¿Saben? Vale Voy a ir de a poco Picando Ostras Y tan de a poco Vale Voy a poner esto así Esto así Y saco Estos ladrillos Que son Los que vamos a después Transformar con el chisel Y después Saco esto 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 Y esto Y vamos a transformarlo En ladrillos ¿Vale? No En ladrillos Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y aquí Vale Y sacamos ladrillos 64 Es que Con la pavada No tenemos casi nada Eh He sacado mucho Pero claro Se divide por Cuatro Toda la cantidad Que saque Estoy buscando Una dungeon Del nether Y me preocupa Porque Una de dos O no la vamos a conseguir Vale Ahí volvió a entrar Junko Ya ni Ni pregunto Porque No voy a No voy a sacar Alusiones a nada Tendría que bajar Tendría que bajar Vale Voy a ver Si puedo explorar Las zetas Que no las hs Las zetas Todavía no Vale Voy a ver Si encontramos Dunshun Eh Bueno Voy a sacar Una foto De esto Que pocas veces He visto Vale Vale Foto Señor Oveja No sé Que me da Vale No muere En la Ah Que esto Traea Tom Patanches Bueno Muérete Porque la verdad No me das Nada de interés Vale Es un Aldeano Oveja Toma ya Era Un aldeano Oveja Fue asesinado Por la Amados Shipman Un hombre Oveja Acabo de matar A un hombre Oveja Muy bien Una de Obviamente Una de las cosas Que quería hacer En mi vida ¿No? Matar A un hombre Oveja Joder La próxima Me mato Vale Ahí estamos Me quemo un pelín No pasa nada Vale No sale Vale Me gustaría encontrar La dungeon Del nether ¿Saben? Pero Como se nos ha acabado El episodio Chicos Nada Lo vamos a dejar aquí ¿Listo? Lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Mucho el episodio Like Favoritos Compartid Y nos vemos En el siguiente episodio La verdad Fue un episodio Productivo Y nada Nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 chau